Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la sexta ingentésima vigésimo novena jornada de las mil y una noches. Ella, Chereza de Dijo, y fue a visitar al príncipe Saint y entró en la sala reservada a los visitantes, y se inclinó a esta tierra en presencia del príncipe que le devolvió su salema y la recibió con cordialidad y le invitó a sentarse en el diván al lado suyo. Luego mandó que le sirvieran de comer y de beber y le hizo compañía compartiendo la comida con él y con Mubarak, y charlaron como dos excelentes amigos. Y el derviche, completamente conquistado por los modales del príncipe, le preguntó, Oh mi señor Saint, ¿piensa iluminar por mucho tiempo nuestra ciudad con tu presencia? Y Saint, que no obstante su tierna edad era muy avispado y sabía sacar provecho de las ocasiones deparadas por el destino, le contestó, Sí, oh mi señor Imán, mi intención es vivir en Bagdad hasta que logre mi propósito. Y Abubarak dijo, Oh mi señor Emir, ¿cuál es el noble propósito que persigues? Tu esclavo estará muy contento de poder ayudarte en algo y se interesará por ti de todo corazón amistoso. Y contestó el príncipe Saint, Sea entonces, oh venerable Keke Abubarak, que mi anhelo se cifre en el matrimonio. En efecto, deseo encontrar, para tomarla por esposa, una joven de quince años que sea a la vez excesivamente bella y virgen en absoluto. Y es preciso que su belleza sea tal que no tenga ella para entre las jóvenes de su tiempo, y que su virginidad sea de buena ley por fuera y por dentro. Y ese es el propósito que persigo y el motivo que me conduco a Bagdad tras de impulsarme a residir en Egipto y en Siria. Y contestó el derviche, En verdad, oh amo mío, que eso es cosa muy rara y muy difícil de encontrar, y si Alá no me hubiera puesto en tu camino o tu estancia en Bagdad, no habría visto jamás su término, y en vano hubiera perdido el tiempo en pesquisas todas las casamenteras. Pero yo, yo sé dónde podrás encontrar esa perla única, y te lo diré si es que me lo permites. Al oír estas palabras, Zayn y Mubarak no pudieron por menos de sonreír, y Zayn le dijo, Oh santo derviche, ¿estás bien seguro de la virginidad de la que me hablas? Y de ser así, ¿cómo te arreglaste para adquirir esta certeza? Si viste por ti mismo a esa joven lo que debe permanecer oculto, ¿cómo quieres que sea virgen? Porque la virginidad reside tanto en la conversación del sello como en que permanezca invisible. Y Abubert contestó, claro que no lo he visto, pero me cortaría la mano derecha si no estuviese como te he indicado. Y además, oh mi señor, ¿cómo vas a arreglarte tú mismo para tener una certeza tan completa? Antes de la noche de bodas, y contestó Zayn, Es muy sencillo, solo necesitaré verla un instante toda vestida y completamente envuelta en sus velos. Y el derviche no quiso echarse a reír por consideración a su huésped, y limitóse a contestar, Buen fisionomista debe ser nuestro amo, el emir, para adivinar de esa manera, sin ver más que los ojos tras el velo, el estado de la virginidad en una joven a quien no conozca. Y dijo Zayn, así es, y no tienes más que dejarme ver a la joven, si verdaderamente crees que es posible la cosa, y ten la seguridad de que sabré corresponder a tus servicios y estimarlos en más de su valor. Y contestó el derviche, Escucho y obedezco, y salió en busca de la consabida joven. Porque a Buber conocía a una joven que podía llenar las condiciones requeridas, y que no era otra que la hija del jeque de los derviches de Bactac, y su padre había la criado alejada de todas las miradas, haciéndole llevar una vida sencilla y recatada, con arreglo a los preceptos sublimes del libro. Y creció ella enamorada, ignorando la fealdad, y cuajó como una flor, y era blanca y elegante y deliciosamente formada, pues había salido sin defecto del molde de la belleza. Y sus proporciones eran admirables y negros sus ojos, y bruñidos como crozos de luna a sus miembros delicados. Y era toda redonda y finísima al mismo tiempo. En cuanto a lo que estaba situado entre las columnas, no sabría describirlo a nadie, porque nadie lo ha visto. He aquí porque el espejo mágico será el único que lo refleje por primera vez, y pueda permitir esta descripción con asentimiento de ala. El derviche Abubber fue, pues, a casa del jeque de la corporación, y tras de las alemas y cumplimientos por una y otra parte, le expetó un largo discurso, basado en diversos textos del libro santo, acerca de la necesidad que del matrimonio tienen las jóvenes púberes, y acabó por exponerle la situación con todos sus detalles, añadiendo, ¿Por qué ese miembros tan notable, tan rico y tan generoso está dispuesto a pagarte la dote que pidas por tu hija, pero en cambio exige, como única condición, posar una sola mirada en ella, estando tu hija vestida por completo y enteramente envuelta en el isa? Y el jeque de los derviches, Maitre de la Coven, hubo de reflexionar durante una hora de tiempo y contestó, no hay inconveniente. Y fue en busca de su esposa, Maitre de la Coven, y le dijo, oh Maitre de la Tifa, levántate y coge a nuestra hija Latifa y echa a andar detrás de nuestro hijo, el derviche Abubber, que te conducirá a un palacio donde el destino de tu hija la espera hoy. Bueno, en ese momento de su narración cherezada debió aparecer a mañana y se cayó discretamente, y yo discreto guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la sexta y gentésima, triquésima jornada de las mil y una noches.